Entre tanta gente yo te he ido a ver Alguien me decía en mi su celular Te diré mi nombre y no sabía Con el comercio te respondes Solo intento que te trata de ver Tuve ese 9 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que este momento ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que no quisiera quedarme Aunque lo debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú lo amores Cómo te pido que te usores Y recordando esta distancia tus canciones Cómo te pido que al final no voy a estar Cuando de ti me enamores Cuando de ti me enamores Recuerdo todo lo que te gustaba Y te comenzó que llegué a los pies Y esa carita que no te he cantado Por primera vez Mientras no me enamores Mientras no me enamores Mientras no me enamores Sin ti me enamores Sin ti me enamores Todo te dejé Sé que no me va a botar estas palabras Pero no te olvidé Mientras no me enamores En la noche no sienten ríos Sin ti las horas se pasan Pero con días vacíos Como mueran las horas Hasta tarde ya hay las horas Sin tu texta no te explico Pero te llamo y lo olvido Que no te quiero Y te quiero Y te quiero Cuando tú lo amas Cuando tú lo amas Cuando te pido que te soñes Y recordar nuestra distancia Con canciones Cuando te pido que al final no voy a estar Cuando de ti me enamores 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 Cuando de ti me enamoro Cuando de ti me enamoro Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo puedo encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Destruya esta canción Recuérdame Recuérdame